Soñando con tu amor Siente mi vida gran placer al recordar Los momentos ya vividos junto a ti Me hacen despertar Pensando siempre en ti No puedo ya pensar en otro amor Si tú me quieres mi querer Y yo te quiero a ti Me quieres, te quiero, me adoras, te adoro Tesoro eres tú para mí Tu imagen la tengo junto a mí Qué más yo puedo pedir Pensando siempre en ti Solo yo sé que así me siento muy feliz Pues tú me quieres mi querer Y yo te quiero a ti Te quiero, te quiero, me adoras, te adoro Tesoro eres tú para mí Tesoro eres tú para mí Tu imagen la tengo junto a mí Qué más yo puedo pedir Pensando siempre en ti Solo yo sé que así me siento muy feliz Pues tú me quieres mi querer Y yo te quiero a ti Y yo te quiero a ti Y yo te quiero a ti Te quiero a ti